Ahora que Palma Palomilla desgraciadamente ha salido en la prensa otra vez por un hecho luctuoso, paralelamente a ese hecho hay miles de hechos cotidianos donde los niños participan, donde los niños van a actividades, donde hay ONG trabajando por las tardes en actividades de apoyo, en actividades de refuerzo, en actividades de deporte. Eso no sale en la prensa, eso no vende. Quizás lo otro es muy triste, es también una realidad que tenemos allí, pero una realidad que va cambiando y son esta juventud, estos niños que tenemos en clase, los que pueden cambiar esa actividad. De ahí es importante que un proyecto que nace de la base vecinal, que nace el proyecto hogar, nace de los vecinos, nace totalmente asambleario, donde los representantes son elegidos por los más vecinos y donde, como muy bien ha dicho el URDE, pues hay, Rafa, hay mesas de actividad, de educación, mesas de seguridad, mesas de sanidad, mesas de inmigración, mesas de mujer, donde dejan patente por la problemática que hay y a función de a los que los ciudadanos han elegido como representantes, pues que lleven a cabo las actuaciones pertinentes. Porque yo también voy a desmitificar un poco que este distrito está un poco estigmatizado por el tema y tampoco son gente muy normal y muy… que luego cuando se le… que estas cosas, la verdad que a lo mejor en otro distrito no se le dan la importancia que se le dan a este, pero no por las personas, sino porque no hay gente que luego son capaces de llevarlo a desarrollo, ¿no? Pero me parece una labor muy importante. Entonces, como organismo, la Policia Local, pues con todos sus medios, y agradecer con mis palabras al Grupo de Educación Vial, que todos saben que es un grupo de compañeras especializadas en este, que llevan un peso muy importante. No están representadas aquí hoy por las circunstancias, pero ellas son las que llevan el peso. Luego nosotros somos un poco más operativos y somos los que desarrollamos todas las actividades en la calle. Bueno, en fin, que… muy bien. Y que cuenten con nuestra colaboración para todos los proyectos, porque desde la propia Policía me consta que es muy gratificante todo este tipo de proyectos. Gracias. 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 Gracias.